Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí ayudando al gatito todo en una nueva batalla de plantas contra zombies. ¡Somos las plantas las buenas y tenemos que ayudar a estas plantas a vencer a sus zombies malvados que quieren acabar con el planeta! ¡Vamos plantas! ¡Seguid así! ¡Ya no queda nada! ¡Última oleada! ¡Vamos a por ellos con todo! ¡Fijaos! ¡Es la manada de zombies! ¡Viene a por nosotros las plantas! ¡Vamos Tom! ¡Tienes que ayudar a esas plantas! ¡Tienes que liberarlas! ¡Fijaos! 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 ¡Estamos con las plantas hongo y viene un faraón gigante! ¡Ay que nos quiere hacer mucho daño! ¡Tenemos que tener mucho cuidado amigos! ¡Las plantas hongo! ¡Las plantas hongo están poniendo con el faraón! ¡Vamos! ¡Así se hacen plantas! ¡Seguid así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Bravo Tom! ¡Has conseguido el irrate de la primera ola de zombies! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Eres el amo! ¡Ya cada vez tengo más plantas hongo! ¡Las plantas hongo como ven están tirando! ¡Están acabando con ese zombie que le he quitado la cabeza! ¡Le he quitado la cabeza a ese zombie! ¡Genial! ¡Ahí viene un nuevo faraón! ¡No! ¡Un lado con ese faraón que está viniendo por ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡He visto zombies alequines! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Le he paralizado! ¡Le he paralizado! ¡Le he paralizado! ¡Le he convertido en cielo! ¡Paparaparaparaparaparaparaparaparaparapara! ¡Vamos plantas! ¡A por allá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cuidado con los zombies aldequín! ¡Pueden convertir a las plantas en ovejas! Dios mío, me están convirtiendo la oveja de las plantas ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esos arlequines son muy peligrosos, fijaos ¡Madre mía! ¡Me ha convertido otra oveja! ¡Me ha convertido otra planta en una oveja! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene un zombi de una máquina! ¡Viene un zombi de una máquina! ¡Dios mío! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disparen! ¡No! 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 ¡Ese zombi es un hechicero! ¡Aquí en un hechicero! ¡Vienen a un hechicero! ¡Aquí en un hechicero! ¡Cuidado, plantas! ¡Vamos, equipo! ¡A por ellos! ¡A por ellos, plantas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esta es la oleada de los malvados! ¡Los míos están viniendo por las plantas! ¡Y van a acabar con ellas! ¡No! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Vamos, vamos a hacer más plantas! ¡Bravo, plantas! ¡Bravo! ¡Acabar con ellos y venceremos! ¡Estamos a punto de vencer! ¡Sí! ¡Hemos vencido la primera batalla! ¡Han ganado las plantas! ¡Así se hace, amigas! ¡Venimos la segunda batalla! ¡Y nuevo vienen los zombies! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué miedo! ¡Ahí viene ese zombie malvado que quiere acabar con las plantas! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra, plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Plantas! ¡Usa vuestro veneno! ¡Usa vuestro veneno con ese zombie! ¡No! ¡Fijaos! ¡Las plantas están usando el veneno contra esos zombies! ¡Van a morir! ¡Van a morir esos zombies! ¡Ha muerto! ¡Lo hemos acabado con uno genial! ¡Vamos, plantas! ¡Un esfuerzo más! ¡Hay que acabar con ese zombie! ¡Expulsa tu veneno! ¡Expulsa tu veneno genial! ¡Oh, no! ¡Viene una oleada de malvados zombies! ¡Vamos, plantas! ¡Preparamos! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Plantas! ¡Se viene una nueva oleada de zombies! ¡Vamos, Tom! ¡Tenemos que acabar con todos esos zombies! ¡Dios mío! ¡Ese zombie está leyendo un periódico! ¡Pero qué está haciendo, Dios mío! ¡Échale el veneno! ¡Échale el veneno! ¡Oh, viene pájaro! ¡Viene pájaro! ¡Este zombie, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Claro que sí, Tom! ¡Ya no queda nada! ¡Un último esfuerzo! ¡Venzaremos! ¡Venzaremos a estos zombies malvados que quieren invadir al planeta! ¡Las plantas gusanos van haciendo de las suyas! ¡Van a acabar con todos esos zombies! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vienen más pájaros! ¡Vienen más pájaros y una gran oleada de zombies! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Azalgo, Gatotón! ¡Azalgo! ¡Tienes que ayudar a estas plantas! ¡Están sufriendo mucho! ¡Ya son muchos zombies! ¡Dios mío! ¡Vamos, plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque plantas! ¡Madre mía! ¡La batalla que se está librando! ¡Fijaos! ¡Lo que se está librando ahí! ¡Hay un hechicero! ¡Cuidado con el hechicero de abajo! ¡Cuidado con el hechicero de abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese hechicero me da mucho miedo! ¡Le hemos quitado una mano! ¡Le hemos quitado una mano! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese hechicero! ¡Cuidado! ¡Hay que acabar con él! ¡Hay que acabar con él! ¡¿Qué es eso?! ¡Un zombie ladrillo! ¡Tiene un ladrillo en la cabeza! ¡Es el zombie! ¡Pero Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un zombie que tiene un ladrillo en la cabeza! ¡Es un zombie que tiene un ladrillo en la cabeza! ¡Por favor! ¡Es un zombie que tiene un ladrillo en la cabeza! ¡Dios mío! ¡Acabad con él! ¡Hemos destruido un ladrillo! ¡Fijaos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Ay, ay, 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 fijaos! ¡Me vienen unos zombies con barbines y no nos van a tirar! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Eso ha sido genial! ¡Hay que tirar las granabas! ¡No párale! ¡Vamos plantas! ¡No párale! ¡Toma! ¡Están cayendo de todos esos zombies! ¡Están sufriendo! ¡Están sufriendo muchísimo! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Madre mía! ¡Les estamos tirando de todo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que yo no pongo! ¡Los hemos tirado de todo! ¡Los hemos destruido! ¡Dios mío! ¡La que le estamos liando zombies! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Están muriendo todos! ¡Están muriendo todos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La que estamos liando! ¡Fuegan menos plantas! ¡Seguid así! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Un último esfuerzo plantas! ¡Es el momento! ¡Acabemos con ello! ¡Venzaremos! ¡Ya no queda nada! ¡Ya no queda nada! ¡Puma! ¡Lo hemos destruido! ¡Lo hemos destruido! ¡Las plantas han vencido! ¡Las plantas han vencido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas y a mi ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas vs Zombies! ¡A por ellos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!